Enfrentados cara a cara, enfrentados cara a cara, cara a cara, enfrentados uno a otro, no, no, en la línea, en la línea, en la línea en medio, enfrente aquí tu oponente. Ahí, cara a cara, echaros para allá, que aquí no le dejáis sitio, que aquí no le dejáis sitio, venga, que se vea, pero cara a cara, tenéis que poner cara de muy enfadados con el de enfrente. Caras de muy, eh, eh, caras de muy enfadados con el de enfrente. Ahora acercaros, 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 casi estar como dándoos con la frente. ¿Eh? Y ahora os alejáis un metro hacia atrás. Os alejáis un metro hacia atrás. Pero, por favor, con la misma cara de odio, vaya, de tenéis que ganar frente al otro. ¿Eh? Que se vea ahí como cara de competición, que estáis justamente antes del partido, tenéis al oponente enfrente. Bien, es nada más que un juego para emparejaros. Vamos a hacer un juego, esto a la derecha y esto a la izquierda. El juego que vamos a hacer, no vais a jugar con ellos ni nada, es nada más que para emparejaros. Vosotras dos sois las que os quedáis en cada juego. Y el juego consiste, supongo que habéis jugado mucho, el juego de los países. Que en realidad es un juego para conocernos. Es un juego de presentación que, como tengo la memoria fatal, vosotros vais a ir repitiendo vuestro nombre. ¿Cómo era tu nombre? Maribel. Maribel está con su grupo aquí. Todos hacen un círculo. Ella está en el centro y dice, eh, declaro la guerra. Ah, tira el balón hacia arriba, ella se va. Y entonces otro lo coge. ¿Cómo era tu nombre? Inman. Coge el balón y si lo coge en el aire, dice directamente, declaro la guerra a... Y dice, a Hoffman. Y entonces, Hoffman va muy lento porque no lo ha entendido bien. Va muy lento hacia allá y la pelota da en el suelo. Entonces, al dar en el suelo, él tiene que llegar, coger la pelota y decir, pies quietos. Es que, como habréis dado cuenta y luego lo veréis en las grabaciones, al decir pies quietos, que hay que decirlo al coger la pelota, la gente lo interpreta perfectamente y acelera. Pies quietos, la gente acelera. No, pies quietos es que tenéis que quedar quietos en el sitio. Entonces, donde esté ella con el balón, o él con el balón, da tres pasos, uno, dos y tres, y tiene que lanzarle el balón a un compañero. Si ese compañero, te lo voy a lanzar, lo coge, se sigue quedando el otro. Si le doy y se cae, se queda ella. Y si se lo tiro y no le doy, pues tengo que volver otra vez porque tengo muy mala puntería. ¿Vale? Pues venga, os ponéis allí un círculo y aquí otro círculo. Venga. ¿Lo habéis entendido? ¿Mule? ¿Mule? ¿No? Tú ponte con ello, seguro que lo entiendes. Seguro. Venga, ponte. Un círculo más grande. Poneros de la mano así. Eh, eh, eh. Bacate la mano y hasta el círculo más. ¡Oh! Y aquí está. ¿Vale? ¡B sorpresa! ¡Borre! 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 ¡Gracias! 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 Sí, ahora di otro. Claro, claro. Te quedas porque te la ha cogido. Es que tienes que darle a... Ahí parecía que estaba vendido el tema. Te quedas porque te la ha cogido. Te quedas porque te la ha cogido, ¿no? ¿Ya está? Sí, sí. ¡Ah! ¡Ahí ve! Decidle un nombre fuerte que me vaya enterando. Pies quietos, ¿no? Oye, decir pies quietos que si no, no tiene gracia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Más! ¡Más! Lo vas a cantar... ¡Más! 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 ¡Viva! ¡Más! ¡Más! ¡Eh, la cámara, cuidado, eh, cuidado! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Eh, la cámara, a la cámara, o menos! ¡Ah, ya, 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 ya! Y por allá, en mi momento, van a bajar. Venga, vamos, quedamos, vamos. ¡Guarda la guerra! ¡Juan! ¡Guarda la guerra! ¡Guarda la guerra! ¡Guarda la guerra! ¿Se quedó? ¡Guarda la guerra! ¡Pero decir pies quietos! ¡Pero decir que no hay nada! Se sigue quedando ella. Ahora sí que tiene... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.